¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti! Shakira celebró su primer cumpleaños alejada de Piqué, quien también cumplió años el mismo día. Pero aunque fue un día un poco melancólico, para la cantante sobre todo, lo cierto es que estuvo lleno de cariño y la compañía de familiares y amigos. Quédate y conoce aquí en Colombia Fans los mejores momentos que vivió la artista colombiana en esta fecha tan especial. Shakira volvió a ser el principal foco de los medios de entretenimiento y se convirtió en tendencia nuevamente, debido a que este jueves 2 de febrero cumplió 46 años, una fecha que también es bastante importante para Gerard Piqué, quien nació el mismo día que la cantante colombiana, pero con una década de diferencia. La artista colombiana celebró por todo lo alto y recibió miles de mensajes de sus fieles seguidores. Shakira estuvo rodeada del gran cariño y aprecio que sienten aquellos que la vieron crecer como artista. Shakira tuvo varias celebraciones previo a su fiesta en casa, donde se le vio bastante feliz. En los videos revelados se ve a la colombiana junto a sus papás y otros seres queridos, quienes disfrutaron el momento y brindaron por su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La artista colombiana recibió muchos detalles y estuvo acompañada por sus fieles fans, con mariachis en la puerta de su casa. La celebridad colombiana celebró uno de sus mejores cumpleaños. El cumple de Shakira y hay este ambiente enfrente de su casa. Una loba como yo, nuestra panobatos. Una cordeón. Mario Kis. La doble de Shakira. Shakira nos saluda. A la entrada de su residencia, también llegaron decenas de fanáticos que, emocionados, no dejaron de cantarle el feliz cumpleaños a Shakira. Que se asomó bastante emocionada al balcón para agradecerles todo el cariño que le dan. Que se asomó bastante emocionada al balcón. Cabrón. Y la aventura. Que se asomó. Que se asomó. Y la aventura. Que se asomó. Que se asomó. ¡No te digas y te cumplas muchos años! ¡Chakira! 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 Todos mirándola desde afuera le cantaron el feliz cumpleaños mientras ella agradecía muy emocionada. Shakira salió a saludarles, mostrando su agradecimiento y bailando al ritmo de los mariachis que actuaron para ella. Igualmente, la artista colombiana salió a la puerta de su casa para saludarlos y agradecerles personalmente. Un momento muy emotivo para sus fanáticos quienes muy emocionados vivieron este momento, sin dudas. Shakira pasó su cumpleaños rodeada de amor, muestras de cariño y felicidad. ¡Chakira! ¡Manuel! ¡Chakira! 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 De su celebración en casa, se conocen pocos detalles. Sin embargo, se conoció un video de la rumba que se llevó a cabo en la mansión de la colombiana, quien estuvo rodeada de las personas que más la han apoyado durante los últimos meses. En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar a la artista barranquillera bailar junto a uno de los asistentes a la reunión la canción, Rosalía, la cual es interpretada por Juan Luis Guerra. Una inolvidable celebración que culminó con fuegos artificiales, dejando atrás un año complicado para Shakira. Y de esta manera hemos llegado al final de este video, donde te contamos cómo Shakira vivió finalmente un día lleno de emociones, en el que no solo ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños número 46, sino que ha dejado claro que ha pasado la página tras su separación con el exfutbolista y está más feliz que nunca. Luego de conocer los mejores momentos de su cumpleaños, ¿Tú qué piensas? ¿Cómo viste a Shakira en esta fecha tan especial? ¿Cuál es tu mensaje de felicitación para la artista colombiana? Escríbenos en los comentarios. Te estaremos leyendo, nos gusta conocer todos los puntos de vista, recuerda que eres muy importante para nosotros. Y si te gustó este video no olvides darnos un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. ¡Nos vemos pronto!